Volaban los sopilotes sobre un cuerpo destrozado Tenía la ropa rasgada, el rostro desfigurado Pero una cruz en su pecho decía Jesús Maldonado Entre Santana y Guamantla cayó el tigre de Tlaxcala El comandante del pueblo no le encontró ni una bala No tenía señas de golpes, tampoco de puñalada Ahora cuentan sus amigos de una pasión verdadera Conchita la de Apisaco, a quien llaman la rielera Le pegó fuerte en el alma, volviéndose una cualquiera Salió Jesús de Guamantla, de esa feria tan nombrada Con flores de mil colores, la calle estaba alfombrada Pero el tigre ya iba enfermo, se le veía en la mirada No se despidió de nadie, su caballo relincha va La risa de su conchita, traía en el pecho clavada Aquel hombre ya iba muerto, su palidez era clara Agarró cualquier camino, y el polvo lo fue tapando La fiesta siguió en el pueblo, la banda seguía tocando Y a los tres días volvió solo, un caballo caminando Murió Jesús Maldonado Murió por enamorado